Hoy no soy igual que ayer Y aquello que esperaba ya se fue Antes yo soñaba lo que ahora estoy viviendo Antes caminaba pero ahora voy corriendo Es que el tiempo va a mil y no te espera El tiempo va a mil y no hay manera Y poder detenerlo ya debemos entenderlo El tiempo va a mil y hacia adelante Y no se detiene ni un instante Solo hay que ponerle empeño Para alcanzar nuestros sueños Y llegar a donde quieras llegar No, no me voy a detener Sé que hay mucho por hacer El tiempo es tan valioso Se me escapa de las manos Y al cielo yo le pido que me ayude a aprovecharnos El tiempo va a mil y no te espera El tiempo va a mil y no hay manera De poder detenerlo ya debemos entenderlo El tiempo va a mil y hacia adelante Y no se detiene ni un instante Solo hay que ponerle empeño Para alcanzar nuestros sueños Y llegar a donde quieras llegar Ser un gran deportista Presidente o artista O estrella de rock a rock El tiempo va a mil y hacia adelante Y no se detiene ni un instante Solo hay que ponerle empeño Para alcanzar nuestros sueños El tiempo va a mil y no te espera El tiempo va a mil y no hay manera De poder detenerlo ya debemos entenderlo El tiempo va a mil y hacia adelante Y no se detiene ni un instante Solo hay que ponerle empeño Para alcanzar nuestros sueños Y llegar a donde quieras llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!